Como se quiere se olvida, eso me dice la gente, lo he tratado y no he podido, a dos contra la corriente, así es que se canta hijueputa. Hace un tiempo me faltaste y mataste mi ilusión, mi cariño destrozaste y fue la separación. Hoy que trato de olvidarte, mil intentos han fallado, yo jamás podré olvidarte, aunque tú me hayas faltado. Como se quiere se olvida, eso me dice la gente, lo he tratado y no he podido, a dos contra la corriente. Tanta gente que critica, a quien perdona una traición, yo también lo criticaba y lo hacía sin compasión. Hoy que vivo en carne propia, lo que duele una traición, yo no sé que es más difícil, si olvidarte o el perdón. Como se quiere se olvida, eso me dice la gente, lo he tratado y no he podido, a dos contra la corriente. Tú ya me habías perdonado, un desliz cualquiera tiene, así como tú pudiste, se perdona si se quiere.